La corrupción tiene brutales efectos en México. La corrupción es enorme en México, está arraigada y la tenemos que desarraigar. Tiene muchos aspectos. El más típico es un pago extraoficial pedido, una mordida a la mexicana. Hay quien quiere un permiso o comete una multa y quiere que se le quite. O quiere un contrato para una obra y tiene que dar una mordida para que se lo den. Billón y medio de pesos. Eso es lo que anualmente le cuesta a México la corrupción. Es, en promedio, el 10% del PIB, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado del Consejo Coordinador Empresarial. La medición que nosotros llevamos a cabo fue de alrededor del 10% del PIB que se realiza en pagos de este tipo, cuotas, etc. que se pagan. Es una cifra que muy probablemente se ha incrementado. Por lo que sabemos, por lo que hemos escuchado de la gran comunidad empresarial y del público en general, la corrupción está en sus peores momentos. En la última década México no ha mejorado en los índices de percepción de la corrupción a nivel internacional y estamos estancados. Es un problema que todos los países enfrentan y lamentablemente nosotros también tenemos que hacerlo en un momento particularmente crítico. Yo creo que se ha vuelto una epidemia sin control en muchas partes del país y por lo tanto hay que actuar con bastante fuerza. Desde hace décadas, México siente claramente los efectos nocivos de la corrupción. Por segundo año consecutivo, nuestro país cayó en el Índice de Competitividad Global 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial. La herramienta mide la competitividad a partir de datos microeconómicos y macroeconómicos. México se ubica en la posición 61 del ranking, que mide a 145 naciones. Esto es, seis puestos abajo del lugar que ocupó en 2013. De acuerdo con el organismo, la corrupción es el principal freno para los inversionistas que quieren llevar a cabo actividades económicas en territorio mexicano. Esta tendencia se corrobora con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Se basa en diversas encuestas a expertos y empresas y mide en una escala de cero, percepción de muy corrupto, a diez, percepción de ausencia de corrupción, los niveles de percepción de corrupción en el sector público. En este índice, México ocupa el lugar 106 de 177 naciones medidas. Pese a que nuestra nación ha registrado avances importantes en materia de acceso a la información pública, hay instituciones como la policía y los órganos judiciales donde este fenómeno persiste. En otro de los estudios de este organismo, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, que recabó la opinión de 114 mil participantes en 107 países, se preguntó qué instituciones son vistas como las más corruptas. Partidos políticos, policía, funcionarios públicos y los poderes legislativo y judicial ocupan los primeros cinco lugares. Seguidos por los medios de comunicación, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, el sector educativo y las instituciones religiosas. Los sobornos son el principal acto de corrupción cometido. De hecho, los mexicanos, solo detrás de los bolivianos, son los que más sobornos pagan en el continente. Uno de cada tres encuestados aceptó hacer este tipo de pagos, pero la estadística se dispara en el caso del Poder Judicial, ya que 55% de los entrevistados reconoció haber dado una dádiva a sus integrantes. Y la cifra sube al 61% en el caso de la policía. El 52% aceptó haber pagado sobornos para agilizar trámites y 34% lo hizo porque era la única forma de obtener un servicio. Pagos para agilizar cualquier trámite, sobornos para obtener un contrato de obra pública o de abastecimiento, pagos para evadir una multa, pagos para que se lleven la basura de los hogares y las oficinas, sobornos para entorpecer o, en el mejor de los casos, comprar la decisión de un juez, pagos y más pagos para resolver todo más rápido o de manera ilegal. Desgraciadamente en México hay frases que yo he escuchado a los jóvenes decir, el que no tranza no avanza. Quiere decir que hay que dar, repartir, tener, para ser el privilegiado al que le toque el beneficio de un contrato o de una venta de equipo o de una venta de servicios, el crecimiento de los muchachos, el éxito no está asociado al mérito, a lo que debiera ser una meritocracia, sino que está asociado a ver quién corrompe más. Los expertos coinciden en que lo que más alimenta a la corrupción es la impunidad, es el principal motor del engranaje. La impunidad es la hermana gemela de la corrupción. Viven muy bien juntas, casi son siamesas, donde hay corrupción generalizada normalmente hay impunidad, porque quién se puede encargar de hacer aplicar y valer la ley sino alguien que está en condiciones de corrupción. Hay un círculo vicioso. Por eso hay una sensación tan amplia de que hay impunidad en el país, porque los propios encargados de aplicar la ley, los propios responsables de la ejecución de los marcos jurídicos, están también afectados por corrupción. Piensa tan solo en el caso reciente de Iguala y la policía. Fue el Estado mexicano el que actuó en contra de los derechos de los maestros normalistas. La transparencia y la rendición de cuentas están entre las mejores armas para combatir la corrupción. La verdad es que antes no teníamos información sobre cómo se comportaba un alcalde o qué presupuesto se destinaba a las entidades federativas o cuánto recaudaba en términos fiscales alguna entidad. Y ahora que lo sabemos, podemos saber en qué se gasta. No solamente imaginar que se compraron suburbans o que se malgastó el recurso, sino entender perfectamente en qué se están gastando muchos de los recursos públicos. En ese contexto, pues sí, hay una sensación de que hay más corrupción porque se conoce cada vez más lo que ocurre en licitaciones públicas, lo que ocurre alrededor de la compra de medicamentos, lo que ocurre alrededor del ejercicio del gasto público, tema que antes, por supuesto, no conocíamos.